Yendo de la cama al living con la cámara en sus manos Ella recordó cuando fotografió aquellos labios Pues no quiere soñar mil veces las mismas cosas Un trato suavemente es lo que anhela su prosa Y él es su santuario de mariposas técnico lore Hablando con Bach, Miles y Constraint de su intuición Por aquella chica que capturó su mirada Imaginando tocar su canción favorita en la madrugada Love is all you need cuenta al narrador perdido Y quien cuenta las historias olvidadas del camino Ella y él son un puente en el tiempo correcto Fotografiando melodías en absurdos contextos Dar es dar y la gravedad trabaja en su contra Ya que un hilo rojo une y separa sus historias Y tú que escuchas puedes escribir otra página Siendo la tinta el amor que tanto hace falta ¿Qué otra cosa podemos hacer? Más que cantar y creer Que otro crimen no quedará Sin resolver Acorde a ti es una historia de la vida Una historia que nos cuenta la maravilla de sus conexiones con personas especiales Que aparecen sin precedentes Somos estudiantes de producción audiovisual De la Universidad Católica Andrés Bello En Caracas, Venezuela Acorde a ti es nuestro proyecto Nuestra pasión y aspiración Como estudiantes que somos Se nos dificulta costear este cortometraje Por eso solicitamos tu colaboración para cumplir con esta meta Ayúdanos a que este crimen no se quede sin resolver Adiós a que estamos en 팔 A las escaleras de la tartá bit